Esta canción se le dedico a una persona tan especial que llegó a mi vida hace un año y la persona ha sido súper cariñosa conmigo y espero que le guste la canción. Si tú sabes quién eres, por favor, diga yo. Rallando el sol, rayando tu orgullo, que esa pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado, son muchas lunas y haz que te he llorado. Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar a sol, que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así. Rallando el sol, a tu casa yo fui, y no te encontré, en el parque, en la plaza, en los cines, te busqué. Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar a sol. Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar a sol, que a tu corazón. Ah, me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así. Rallando el sol. Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar a sol. Desesperación, desesperación, es más fácil llegar a sol, que a tu corazón. Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar a sol. Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar a sol, que a tuologically mayor a sol. Rallando el sol, desesperación, es más fácil llegar a sol.